¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Emprender en Chile nunca ha sido sencillo y dar el salto tecnológico puede que sea aún más complejo, pero para eso está Digitalizados 3. Junto a Entel estamos recorriendo el país para ayudar a 100 pymes a digitalizarse. Hoy viernes vamos a conocer lo que ha sido esta intensa semana. Mi nombre es Pablo Nicola, nací en Argentina, me casé y me vine a vivir a la sexta región, a la comuna de Las Cabras. Mi nombre es Carla Donoso, tengo 39 años, soy de acá de Las Cabras, fui a Santiago solamente a estudiar y siempre eché de menos en mi pueblo, así que acá volví. Soy profesora, educadora de párvulo y trabajo en un colegio de acá de la comuna de Las Cabras. Yo trabajo en las escuelas rurales, donde en muchas casas se plantan ciertas verduras, hortalizas. Y uno es un ejemplo para los alumnos, donde ellos también pueden saber que el día de mañana pueden tener a lo mejor sus ingresos formales, pero también pueden tener su emprendimiento que más que generar, ingresos adicionales a la casa, y hacer las cosas con cariño, con amor y con gusto por hacer algo diferente. Este loco emprendimiento familiar, como le llamamos, es una experiencia agotadora, pero hermosa. Los niños son súper, con todo esto de que ellos se ayudan y nos ven a nosotros, que estamos hasta tarde, entonces uno le va enseñando valores no solamente con decírselos, sino que es como, oye, el esfuerzo, la perseverancia, el ser constante en tus cosas. Sabir es un producto familiar y hecho con amor. Es parte de nuestra vida familiar, porque es parte de los niños, es parte de nuestro matrimonio, de nuestra rutina. Tengo los tres hijos, pero para mí Sabir también es un hijo más, es como el cuarto hijo. Hola, hola. Hola, Indy, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Acá estábamos, esperándote. Ustedes son Sabira. Pablo, Carla y nuestros niños. Estaban esperando ahí. ¡Guau! Hola. Hola. Yo soy Santiago de Sá, él es Vicente de B y ella es Rafaela de Rá. Juntos son... ¡Sabira! ¡Vamos! 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 Bueno, Indy, acá te presento nuestra oficina. Oye, me encanta, yo soy un enamorado del campo, así que los felicito por lo que han logrado. Pero vamos a los negocios. Tenemos una página web, acá el cliente nos escribe en la parte de contacto. ¿Esta página entonces es foto y contacto? Solamente eso. Carla, ¿llegó algo? Exactamente, así lo hice. Así es. Sí, así es. Oye, anótalo antes que se me olvide. Claro, por ejemplo, acá el cliente se mete en la parte de los productos a la parte de contacto. Sí, lo sabemos. ¿Sí? Hay un tema de logística de facilidad de compra, pero lo otro que me preocupa, y quiero saber un poquito más, es esto de que ustedes no conocen los clientes. ¿Dónde y cómo saben que hay un cliente que se repite? ¿Cómo lo ven? No lo tenemos, porque por ejemplo acá yo anoto, es como ya, he pedido tanto tal persona, y es como se entregó, pero esto avanza, y el cliente que va allá. Voy a mirar para otro lado, porque ya Carla me advirtió que no quiere que la rete. Este es un primer producto, que es el Sales Manager. Esto es lo que les permite ser proactivo en venta, y lo que ustedes tienen que ir llenando son los clientes. Entonces, los clientes que ustedes rescaten de los últimos tres meses, los vacían acá. Con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a tener los datos del cliente, y cada vez se van a ir quedando con más datos del cliente. A esos clientes, por ejemplo, en fechas especiales, le pueden decir, oiga, hay una oferta, una promoción. Un segundo producto es el e-commerce. Lo que hacen es que todo el contacto que tienen en su tienda es la tienda virtual. Entonces vamos a mejorar la tienda virtual. Si bien aquí también tiene cliente todo, el corazón son los productos. Ustedes le sacan fotos, y ustedes venden a través de esto, paga automático y les registra quién les está comprando. Y acá, la tarea que les voy a dar es poner los productos. Pero dentro de los productos, quiero que me armen un paquete de unos 20.000 pesos, con buen margen, que sean varios frascos. Esto es como los chocolates. No me conviene vender un bombón, me conviene vender la caja, ¿sí? Pablo y Carla avanzan en la implementación de una tienda virtual y un acabado registro de clientes con Sales Manager. Para avanzar en ello, se conectan con su asesor en tel, Guillermo Tarola. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo le ha ido? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Cómo va el proceso de digitalización? Hemos trabajado bastante buscando la información de los clientes para ingresarlo al Sales Manager. Así que hemos estado buscando ahí entre papeles, cajones, correos. Pero hemos rescatado muy buena información, sí. Y nos dimos cuenta que no es difícil, hay que tener el tiempo. Y claro, rescatamos información de mucho tiempo. Así que, no, muy bien. Entiendo que ya se están preparando para el e-commerce. Inti nos dejó unas tareas de armar packs. Algunas recomendaciones para el e-commerce. Obviamente, los productos tienen que quedar con muy buenas fotos, ojalá buena resolución, que se pueda mostrar la etiqueta de esos productos y que, por supuesto, también se puedan, de alguna forma, reflejar en el e-commerce la propuesta de valor de esa vida atrás que va más allá de los productos. Ya, muchas gracias. Ahí vamos a estar hablando entonces. A lo mejor, mandarte fotos para ver qué es lo que puedes recomendar tú también. Feliz, que les vaya muy bien. Ya, estamos hablando. Chao. Que estés bien. Chao, Guillermo. Chao, chao. Hola, hola. ¿Cómo están? Isti, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Le han ido tomando el pulso a las herramientas? Este es el e-commerce y estos son los diferentes packs. Ah, y armaron packs de mayor precio. Y viste, si te das cuenta, tienen diferentes nombres. Claro. Me gustó y sabes que la página la armaron completa. Avanzaron un montón en estos días. Fuimos buenos alumnos. Son Mateos. Son lo que se dice un Mateo. Acá estamos con el Sales Manager. ¿Cómo les fue con esto? Bastante bien. Y ahora cualquier cliente nueva que llega, lo ingresamos, pero de inmediato. ¡Qué bueno! Ahí está, si tú puedes visualizar que hay varias páginas ya de información de clientes. Me sorprendieron. Yo esperaba ver, no sé, del orden de los 20 clientes, 20 y tantos clientes, y tienen casi 60 clientes. Yo creo que también aquí se merecen una súper buena nota. Ay, gracias. A ver, ¿cuatro cuyos? Bueno, ahí está sin nada, viste. Es una pena. Yo le pongo un 7. Ah, bueno, gracias. Qué buena empresa, qué buena empresa. Soy Jessica Quiroz Núñez, tengo 40 años. Soy profesora de Educación Diferencial y profesora fundadora del Centro Pedagógico Integral San Alfonso. En este lugar nosotros tenemos tres servicios. Tenemos el Jardín Infantil Inclusivo, un After School y un Centro de Terapias, donde atendemos principalmente a población que está dentro del trastorno del espectro autista, con fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y educador de diferencia. En el año 2015, logro abrir Jardín Infantil Inclusivo, que esa era mi tónica. Era lo que me distinguía de cualquier otro jardín infantil de la comuna, porque en mi caso yo iba a atender a todos los niños por igual. Jéssica. Hola, Inti. Hola, hola. Adelante, bienvenido. Gracias. Ahí. Vamos. Eres mi primer invitado, Inti. Oye, veo que está bastante vacío. Desde el 13 de marzo. Te pegó fuerte la pandemia. ¿Sí? Sí, sumamente. Y ahora los niños están en la casa y se te fue el negocio. Así es. Ha sido, pero terrible. Esto se tiene que reconvertir, porque definitivamente tu oferta no es que haya perdido demanda. La gente sigue necesitando que los niños sean atendidos. Pero el punto es que ahora tú te tienes que presentar de otra manera. Tú te tienes que presentar virtualmente. Exacto. Lo otro que me preocupa es que tú me dijiste que tengo 20 niños y además tengo educadoras que tienen que venir con audiólogas. ¿Cómo encajas todas esas piezas? Yo tengo un cuaderno en donde voy anotando los días y ahí voy haciendo las horas. Yo no sé si tú me habéis visto en videos anteriores de la temporada, pero yo como que no le tengo mucha buena a los cuadernos. Perdón. Perdón por tenerte este regalo. Mira, lo primero que vamos a hacer y que te va a ayudar mucho al orden y sobre todo lo que voy a presentarte de nuevo es que vamos a hacer una página web. Y una página web, un servicio que se llama Tu Vitrina. Ya. ¿Cuál es la gracia de esto? Que es una vitrina virtual. Ahí vas a poder poner tu canal de YouTube y después centralizar como tú le mandas a la gente tus mensajes. Y te voy a dejar esa primera tarea. Ya, perfecto. Armar tu página virtual y presentar tu personalidad virtual que le sirva a los niños y a los padres que lo necesitan. Lo segundo es una agenda pro. Y esto te va a decir cuál es tu actividad que tú estás teniendo en tu empresa. Yo sé que son dos desafíos importantes. Por una parte, quiero la vitrina armada y tu negocio que yo lo pueda ver, como tú lo estás viendo y todo. Y lo segundo es toda la actividad que estás haciendo y yo quiero verla en la agenda pro para empezar a dar ideas de cómo nos vamos a expandir. Crear la web del Jardín Infantil y programar la agenda de todas sus clases y terapias son las misiones que Jessica debe cumplir para lograr digitalizar el Centro Pedagógico San Alfonso. Para avanzar en ello se conecta con su asesora en TEL, Paulina Hernández, quien de manera voluntaria le asesora en este proceso. Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo avanzaste? Me tocó nutrir harto el tema de la página web, tratar de buscar info, tratar de resumir un poco la historia, así es que bien por ese lado. Esta semana deberíamos avanzar con Agenda Pro, que te acordás que vimos que es esta herramienta que va a permitir que puedas tener centralizado las fichas de los pacientes y para que puedan agendar fácilmente por ahí. Ah, perfecto, sí. Yo creo que lo primero que debieras ver cuando ya te manejís con la herramienta es que para esta semana habría que subir las fichas de tus pacientes más frecuentes. Ok, sí, me comprometo ahí a subir esa información. Son alrededor de 10 niños y sus relativos padres. Juntémonos un poco más avanzado la semana para que veamos también cómo seguimos trabajando tus redes sociales. Ya. Y que veamos por ahí para mejorar el tema de la imagen y tus mensajes. Ya, Pauli, muchas gracias. Que estés bien. Yo también. Chao. ¿Cómo te ha ido con tus tareas? Bueno, súper bien. La base de datos de los clientes. Sí. Ya la ingresé. ¿Te gustó? Sí, otra cosa. Así que hice desaparecer mi cuaderno, ya no lo tengo. Y también en cuanto a la web. ¿Cómo te quedó la página? Preciosa. Si nos vamos al Quienes Somos, aparece una pequeña descripción de lo que nosotros hacemos y me sugirieron que pusiera quién era yo. La gente que entra a las redes sociales se ha vuelto que tiene que tener las cosas al instante. Y ahí yo creo que la diferenciación de lo que tú haces eres tú. ¿Sabes por qué? Porque el tema de los niños es un tema de confianza. Sí. Tienen que ver a las tías y sobre todo quién es la que está a cargo. Vamos a la Agenda Pro. La gracia de esto también es que una te permite muchas más visualizaciones que el cuaderno. Y la otra es que cuando lo alimentas bien y con los componentes adecuados, los clientes, las atenciones y todo, tú puedes jugar. Sí. Y eso te da mucha velocidad y te da una visión distinta del negocio. Sí. Y por otro lado, tenemos también todos los servicios que nosotros ofrecemos. Y están ordenados también por el profesional que es responsable de brindar ese servicio. Creo que esto me abre un mundo que yo no conocía. Y lo otro que me encanta es que a través de la página web, ambos productos se van a poder vincular. Felicitaciones, Jessica. Yo me voy súper tranquilo y ojalá que vuelvan más y más niños. Sí, muchísimas gracias, Inti. Voy a seguir al pie de la letra todos tus consejos, todos los tips. Y nos vas a encontrar prontamente en las redes.